Vamos a ver cómo suena esto. Es la primera vez que la voy a hacer sola y en vivo voy a necesitar de Natalie, pero de alguna manera va a aparecer. Vamos, chicos, con todo. A ver si les gusta esto que es nuevísimo, nuevísimo. Se estrenó este viernes y dice más o menos. Amor, se murió el amor. Lo único que queda de esta historia es el adiós. Perdón, se acabó el perdón. Guarda las mentiras que lo nuestro terminó. ¿Cómo dice? Tanto por vivir con un solo corazón. No me esperas que te dé mi vida. Tanto por quedar atrapado en la ilusión. No me esperas que te dé mi vida. Lágrimas y flores no me harán cambiar. Ya perdí una vez y no me vuelvo a equivocar. Queda mi amor es para conocer. No te pongas mal. Y aunque no lo viese a venir, el camino ya lo elegí, me voy sin ti. He perdido la vida pensando cómo encontrar un amor verdadero para que sea el final vale más disfrutar el momento que sea pasajero. Se lo sé, 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 tú también. Si te digo solo por un rato no me eches la culpa de tanto de gracias. Yo prefiero pedirte disculpas antes que por tu amor tener que dar las gracias. Tanto por vivir con un solo corazón, no pretendas que te dé mi vida entera. Hoy te voy a quedar para la ilusión que te combinará. Lágrimas y flores no me harán confiar, ya perdí una vez, no me vuelvo a equivocar. Quiero mil amores para conocer, no te pongas mal. Y aunque no lo viese a venir, el camino ya lo elegí, me voy sin ti, me voy sin ti, me voy sin ti, me voy sin ti. Quiero mil amores para conocer, no te pongas mal. Y aunque no lo viese a venir, el camino ya lo elegí, me voy sin ti. Si te visto no me acuerdo, si te acuerdo no te visto, un besito para ti, si estás todo en el olvido. ¿Le gustó a Jujuy o no le gustó? ¿Cómo les gustó? ¿Sí o no? ¿Le mandamos un aplauso grande a Natalie que está en Mendoza ahora? ¡Ey! 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 ¡Ey!